Miriam, fue salir Fernando Simón a finales de la semana pasada hablando de las FFP3 y las demandas han llegado a las farmacias. Pero mira, estamos en una oficina de farmacia del barrio de Las Fuentes y aquí no las tienen, José Luis Ayue. Pero se han preguntado ya por ellas, ¿verdad? Pues la verdad que sí, Miguel Ángel. Ya hemos empezado a tener un poquito de demanda con este tipo de mascarillas. Y no las tenéis. Vosotros no las tenéis porque consideráis que con las FFP2 y las quirúrgicas está resuelto el problema. El buen uso de estas dos mascarillas es suficiente. Exacto, Miguel Ángel. Desde el principio hemos apostado por este tipo de mascarillas homologadas, que es lo más importante a la hora de poder dispensar una mascarilla y poder recomendar un tipo de mascarilla que nos asegure un buen filtrado, pues tanto la quirúrgica como las FFP2, que creemos que garantizan su misión. Cada una tiene una particularidad. Las dos son buenas, hay que usarlas, hay que ajustarlas bien, eso sí. Pero, ¿qué diferencia una FFP2 de una quirúrgica? Una FFP2 y también la FFP3, que no deben llevar mucha diferencia. ¿Qué diferencia unas de otras? Exacto, Miguel Ángel. Mira, yo creo que ya tenemos muchísima información relativa a las mascarillas, pero nunca está de más el recordarla. Entonces, una mascarilla quirúrgica, incluso una higiénica, no solemos obtenerlas porque consideramos que nos garantiza un mayor nivel de eficacia la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica protege de quien la lleva, ¿vale? O sea, la persona que lleva el usuario de una mascarilla quirúrgica, lo que está previendo es el contagiar al resto de personas, ¿no? Filtra de dentro hacia afuera. Exactamente, esa es la definición, filtra de dentro hacia afuera. Y, por el contrario, las FFP2 ejercen este doble filtrado. Bueno, protegen tanto desde fuera hacia adentro como de dentro hacia afuera. O sea, que estas serían más recomendadas cuando uno acude a alguna zona más sensible. Estoy pensando en un hospital, un centro de salud, donde además necesitas ese doble filtrado, ¿no? Exacto, lo que nos garantiza es un extra de protección. No tenemos muy claro todavía o no está muy dilucidado cuál es el mecanismo de transmisión del virus, el tema de aerosoles. Entonces, cuando vamos a aquellos lugares que puede haber una mayor concentración de personas y, por tanto, el aire puede estar un poquito más viciado, lo que recomendamos son mascarillas que nos ejercen este tipo de doble protección, ¿no? Y las de tela que están ahora en la cuerda floja, que hay tanto debate en torno a ellas. ¿Tú qué opinas? Bueno, nosotros recomendaríamos el utilizar siempre mascarillas homologadas, ¿no? Tanto el certificado CE como el certificado UNE lo que nos está garantizando es que son mascarillas que realmente cumplen con esta misión de filtrado. Una mascarilla de tela, aunque se haya hecho con todo el cariño y con todo el amor del mundo, no nos garantiza ni nos preserva de una posible infección. En cuanto a precios, que son cuestiones que también la gente tiene que mirar, sí que se reguló el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas. De las FFP2 y FFP3, ¿hay alguna regulación en cuanto a tope de precio? Regulación, no. O sea, sí que se fijó desde el año pasado, está regulado el precio máximo de la mascarilla quirúrgica, creo que ronda los sesenta y tantos céntimos. Y las FFP2 no están reguladas y pues rondarán los dos euros, dos euros y pico cada una de ellas.